Bueno, el Hospital de San Vicente de Paúles tiene todos sus insumos necesarios, sus equipos están funcionando correctamente, todo está en orden, esperando que estas fiestas pasen con tranquilidad, mesura para la población, y si algo llegara a pasar, nosotros estamos preparados, regional, el Sistema Nacional de Salud ha dado las instrucciones de que todo esté en su debido lugar para esperar cualquier situación que se presente aquí y en la región. La seguridad del hospital está redoblada desde hace días, porque tú sabes que tenemos muchos inconvenientes a ese nivel con el asunto de las personas que toman alcohol y que llegan y que hacen ciertos escándalos que no son adecuados, y la hemos reforzado con miembros de la Policía Nacional y con seguridad privada.